¿Cómo se dio eso de que finalmente Abel Martínez se radicalizara en su tesitura, en su decisión de no ceder, de que él tenía que ser sí o sí el candidato presidencial de esa fórmula en primera vuelta? Cuando el propio Abel Martínez estaba vacilante, cuando llegó un punto en el cual el propio Abel llegó a fantasear con la posibilidad de ser el candidato vicepresidencial de Leonel Fernández. Y la respuesta va de la mano de un refrán que reza, el que se junta con Cojo al año cojea. Señores, Danilo Medina se la ingenió para contagiarle a Abel Martínez su resentimiento hacia Leonel Fernández. ¿Y cuál fue el argumento que utilizó para que Abel dijera, no, pero espérate, pero es que tengo que ser yo sí o sí. Leonel me debe algo a mí. ¿Saben ustedes cuál fue ese argumento? Muy simple. Todo lo que tuvo que hacer Danilo Medina fue decirle a Abel, Abelito, ven acá, hijo mío. ¿Tú recuerdas el año 2019? Y Abel ya es así. ¿19? ¿Qué pasó en ese año? ¿Tú no recuerdas que cuando se dio el lío? Punto uno, tú hiciste campaña a favor de Leonel. Y cuando Leonel salió con la cantaleta del algoritmo, tú lo apoyaste. Lo único que tú no hiciste fue irte del partido. Poco te faltó. Que yo hasta pensé que si tú no resultabas ganancioso en la consulta aquella, te me ibas del partido. Y Abel se dijo, oh, de verdad, sí. Leonel te debe eso a ti, hijo mío, le dijo Danilo. Y ese mismo por el cual tú te fuiste en pleito conmigo, ahora te está pidiendo que te sacrifiques, a pesar de que tú quedaste en segundo lugar. Entonces, Abel, bajo ese razonamiento, comenzó a beber del jarabe del resentimiento que le tiene Danilo Medina a Leonel. Y ¿saben qué? Lo logró. Ese desglose que he hecho así sintetizado es lo que explica esta postura irascible por parte de Abel Martínez. Que consta que con esto no estoy justificando a Leonel. Leonel debió ser autodeterminado y decirse, yo no voy más. Que venga Omar, que venga el que sea, pero yo no voy. Ya para mí es suficiente. Señores, pero si pudo Josh Washington decir, no hombre, no, yo ya estoy viejo padre. No, pero presidente, relíjase que el pueblo... No, no, me voy a descansar. O sea, no va a poder Leonel desprenderse de ser presidente una cuarta vez de República Dominicana. Yo le he dicho, a este país no le conviene que Leonel Fernández vuelva a ser presidente. No porque él tenga malas intenciones, sino porque simplemente volverá la misma élite. Volverá el mismo libreto. Y yo he dicho muchas veces, lo que trae riqueza a un país es la creación de nuevos ricos. Gente de clase baja, gente de clase media que se conecta con el Estado. Un Manuel Estrella replicado por veinte. Ok. Manuel Estrella, yo quiero veinte Manuel Estrellas más en este país. Pero para que se dé eso, tiene que venir un gobierno totalmente nuevo. Después que pase el ciclo del partido del cambio, tiene que venir otra cosa nueva. Tienen que venir entonces nuevos ricos. Esa es la dinámica de la prosperidad en cualquier país del mundo. Y nada hace más rico a una persona más fácil que el Estado. Una contrata con el Estado. Por eso que usted ve que las familias a caudar a las dominicanas, bueno, tienen como gran cliente a quien? Al Estado. Entonces, por esa razón no es conveniente que Leonel vuelva a ser presidente. Porque lo de Leonel ya es tan automático, señores. Y va a venir a guisar, a engrasarse a la guijada, a la misma gente. Abel, bueno, Abel traerá a sus nuevos ricos y llegará a ser presidente. Pero es evidente que no le tocará hacerlo ahora. Ya que esta alianza se disolvió. Ya que se fueron en un que soy yo, no, que sacrificate tú, no, que... Un relajo. O sea, Danilo Medina y Leonel Fernández, hay que decirlo. Llevaron esta última fase del debate político a un nivel de niños. De niños que no se ponen de acuerdo. Y a su vez el nivel crítico de Abel Martínez se fue a la baja. Porque solo un oligofrénico no puede darse cuenta que él le está pichando el juego a Danilo en contra de sus propios intereses. Porque inmediatamente él pierda el relato que se va a activar es, hay que apoyar la reforma de Luis como de lugar. Porque el único que puede vencer a Luis Abinader y al PRM es Danilo Medina. Me estoy yendo adelante años de lo que viene en mi país. Pero todo esto se va a dar porque Abel Martínez va a hacer así. Miren, Danilo va a ir con el cuchillo así, miren. Y se lo va a poner. Hijo mío, procede. Y Abel va a agarrar con todo el placer del mundo y se va a hacer así. Eso es el tema que le... No, el candidato tengo que ser yo. Y repito, yo no digo esto defendiendo a Leonel. No, no me cuadra que Leonel Fernández vuelva a ser presidente de República Dominicana. Tres periodos más que suficiente para todos los aportes que él tenía, que los tuvo, los hizo. Pero ya. Entonces, Luis Abinader. Bueno, yo dije ocho años. Pero también dije, si Luis saca más de un 70 a nivel congresual, va a intentar modificar la Constitución para reelegirse por un tercer periodo consecutivo. Anótenlo ahí eso. Anótenlo. Señores, se le recordó a Abel Martínez ese detalle, ese gesto que él tuvo con Leonel en el año 2019. Enfrentarse al presidente de la República para que su mentor llegase a ser el candidato genuino que él iba a apoyar. No se le dio. Todos saben que terminó siendo Gonzalo Castillo el candidato y que Leonel se fue acosado por un bendito algoritmo. Entonces, esa fue la historia en aquel entonces. La misma que se le refrescó mentalmente a Abel. Y se le hizo creer o entender que Leonel Fernández le debe algo a él. Y que en esta ocasión era el momento más que propicio e idóneo para que Leonel le pagara ese favor a Abel. Y él de ingrato no se lo pagó. ¿Usted cree que Leonel Fernández, y a sinceridad, vamos a abrir un debate con esto. ¿Usted cree que Leonel tiene todavía cosas que aportar a este país? Déjeme su comentario en la descripción de este video. Punto uno. Ahora, ¿usted entiende que Leonel Fernández debería ya cerrar su ciclo histórico? Pues déjeme también su comentario en la cajita para esos fines en este video, justo debajo de la descripción del mismo. Déjeme su comentario. Y vamos a ver qué piensa República Dominicana. Si Leonel tiene todavía que aportar o si Leonel debe ya ceder. Pero en esa misma línea, ¿hizo bien Abel Martínez en mantenerse hasta el final, exigiendo que fuese él el candidato de la fórmula presidencial en apoyar? Esas tres preguntas. Coméntela debajo de la descripción de este video. Y seguimos reflexionando, analizando sobre el juego de poder en República Dominicana, en todas nuestras plataformas. ¿Dónde se cae el show? Foco Público. El otro canal de Neodisantos e Impolíticamente Correcto. Gracias y estamos en pie en el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.